Muy bien, bienvenido Eduardo Abella. Desde un shopping exclusivo. ¿Cómo va, China? ¿Cómo va? Ah, con cafecito en mano y todo. ¿Está haciendo frío por ahí? Sí, sí. Les estoy mostrando cómo está el clima, de verdad. 10 grados ahora en Los Ángeles. Llueve mucho, no sé. David, China, si se puede ver atrás la cortina de agua de cal. Yo tengo el típico sonido ambiente de los shoppings. Algo se puede apreciar. En Estados Unidos, que es muy normal ponerte la música... Bueno, ahí se puede ver algo la lluvia. Vieron que la música la ponen bastante fuerte en general. Vos andás por los pasillos y tenés una cortina de música bastante potente. Yo a veces digo que para mí es para incentivar a la gente a que se maree o a que compre más. Pero bueno, no sé. No tengo el estudio hecho. La cuestión es que, bueno, por eso hablo fuerte, porque estoy con música así ambiente. Está lloviendo mucho, copiosamente en California. Sí, motiva, China, ¿viste? Exactamente. Creo que motiva, sobre todo a las mujeres. ¿Y motivan los precios también, Eduardo? ¿Tiene algo particular? ¿Tiene algo particular? Bueno, eso te quería contar, justamente. ¿Tiene algo particular? Estamos muy cerca de Los Ángeles Country Club, que está acá nomás. Es una cancha de golf muy exclusiva. Estamos a apenas 2, 3 kilómetros de Beverly Hills. Así que imagínense que la gente que viene a comprar acá en general no es el común denominador de la clase media norteamericana, que puede ser parte de los 20 millones de habitantes de Los Ángeles y el área que es muy amplia. Porque Los Ángeles son un montón de valles unidos que componen esta ciudad a lo largo de la costa del Océano Pacífico. Entonces, esta zona está vinculada con la gente de más plata. Yo diría de Estados Unidos, me animo a decir de Estados Unidos, sobre todo de esta zona. No te digo Malibud, pero vienen de Beverly Hills, los actores, actrices, productores y gente muy millonaria que tiene casas que valen 10, 15, 20, 30, 80 millones de dólares. Esos números estamos hablando. Y esa es la gente que compra acá. Por ejemplo, vos mirá la campera que yo tengo puesto. Por supuesto, es una campera de origen nacional, comprada en la Argentina, ¿no? Esta de cuero que tengo. Bueno, puede valer en la Argentina, crey yo, por debajo de los 100 dólares, si buscás bien. Acá, la misma campera, con otra marca, cuesta 650 dólares y en adelante, y en adelante. Para comenzar a hablar. A ver, es decir, para comenzar, vi una y dije, voy a tomar la referencia, le dije a Román, para poder hacer el móvil con algún fundamento. Cualquier pantalón, acá que podemos ver una vidriera, a ver, vamos a mostrarles para que vean. Este es un, por ejemplo, se llama Scotch & Soda, la marca, ¿no? Scotch & Soda, y tiene ropa más bien, yo diría, para adolescentes, vamos a decirlo, para gente joven, ¿no? Mirá, Abagachina me va a ayudar, ¿no? Una remerita media cortita, como le dicen, pupera, ¿no? Muy trapper, como se usa ahora. Muy trapper, exacto, me vas a ayudar porque no es tampoco mi rubro, no voy a entrar en todos los rubros, así con tanta violencia. Pero, por ejemplo, este pantalón cuesta 140 dólares, el pantalón solo. Así que fijate que una remerita y un pantalón puede estar en los 220 dólares, sumado el conjunto. Hagan la cuenta ustedes, al tipo de cambio que quieran. Sí, cerca de los 80.000 pesos. Porque se nos sirve. Ahí está, por eso decía, 80.000 pesos. Armarte un jeansito y una remera en este shopping. Eso no significa que todo cueste, David, lo mismo en Estados Unidos. Obviamente vos tenés un... pero miles de cadenas y un montón de lugares para comprar ropa, mucho más económica. Está el famoso Macy's acá cerca, que por supuesto tiene pantalones en 30 dólares y camisas o sacos por también 30, 40 dólares y camperas por debajo de los 100 dólares. Pero este lugar en particular, voy a cruzar, a ver, para que entiendan de lo que hablo, es un lugar en el cual viene gente de mucho dinero, ¿no? Y está a la altura de esas circunstancias. Sin ser tampoco lo que el otro día mostrábamos, creo que no fue con ustedes, en Rodeo Drive, que es lo más súper exclusivo. Recuerden, China, la película Mujer Bonita, Richard Gere, Julia Roberts. Esa es en Rodeo Drive. Rodeo Drive todavía está 12 escalones arriba de estos valores. Pero acá, bueno, Casa de Perlas, de joyas, también ahí podés ver algún yal para mujeres. Entonces, se puede ver, vamos a pasar por otro local que tiene, bueno, la posibilidad de cremas para la piel y diferentes posibilidades. Todo medio saludable, acá es un local de comida saludable. Está muy de moda, acá lo veníamos diciendo en Estados Unidos el tema de la comida y las dietéticas y demás que también la Argentina está muy en boga. Bueno, acá podemos ver esa posibilidad. Y si nos vamos más para allá y caminamos un poquito, vamos a ver, por ejemplo, anteojos, diferentes lentes. Acá los lentes también, los vi, arrancan, estos que van a ver acá, arrancan en 160 dólares, que por ahí en un free shop de un aeropuerto puede costar 100, bueno, acá arrancan en 160 y para arriba, y para arriba. Así que volvemos a hablar de que un par de anteojos alguien acá los puede pagar 80.000 pesos sin ningún problema. Esto independientemente de los problemas del Silicon Bank, que después vamos a contar otra entrada y con el colapso financiero que hubo con tres bancos quebrados, bueno, el consumo, aún con lluvia en Los Ángeles, continúa. Bárbaro, bárbaro, Edu, te dejamos que sigas mirando, pero te vamos a pedir algo. ¿Qué nos tenés preparado para la próxima salida? Quizás con los chicos y el equipo de la noche. Ha preparado, robado un informe que tiene que ver justamente con la cuestión financiera, porque hay mucha preocupación en el mercado financiero. Esto excede, obviamente, de Berligis. Es como hablar de lo que pasa en Palermo Chico en una crisis de Argentina, no pasa nada. Y bueno, en Berligis tampoco, pero el país, Estados Unidos, es mucho más que eso y que esto. Y hay preocupación en ahorristas que están esperando que el Estado los salve. ¿Escucharon bien? Están esperando que el Estado otra vez salve sus depósitos, porque hoy van a la caja de ahorro del Silicon Bay Bank y no hay plata. No hay plata, no se la devuelven. Así que hay un informe interesante sobre eso. Ok, estaremos expectantes entonces para poder saber un poco más cómo se vive desde los Estados Unidos la crisis financiera en los Estados Unidos.